más de los que ustedes saben ok, ¿quién es Gemeador 1? ¿quién es? Gemeador 1, ¿quién es? Gemeador 2, Gemeador 3, ¿quiénes son ellos? me sirven ¿dónde están ubicados ellos? ¿quiénes son? gobernadores gobernadores ¿dónde están ubicados ellos? ay, en todas partes se mueven rápido y son ágiles ¿y ahorita en la tierra, ahorita en los mares? ¿dónde habitan ellos? ¿los mares, la tierra, dónde habitan ellos? ¿los aires? ¿dónde? ahora ya en cosas más en el aire en la tierra, en el mar sobre todo ¿en qué parte del mar? en lo más profundo donde ustedes llegan pero ellos salen fuerte al aire pero ellos salen fuertes al aire y mandan principados y mandan principados y regresan al agua y regresan al agua ¿qué más quieres? él es principado él es principado del mar, ¿correcto? sí vivo en lo profundo donde nadie llega pero ya tengo autoridad para salir de ahí tengo autoridad para destruir y mando a las grandes mando a las grandes y principados él ya me dio poder ¿quién te dio poder? ella me dio poder ¿quién eres tú? me dio poder ¿quién eres tú? me dio poder ¿quién eres tú ahora? sí ¿quién eres tú? el Gedeón está aquí ok se está escuchando bien se está escuchando tiene poder para salir del agua y de las profundidades tiene el poder para salir del agua y de las profundidades ya puede salir ya puede salir ha crecido ha crecido ok ya me quiero ir no, pero me indico todavía bien ustedes están trabajándoles o hoy están trabajando contra ustedes a favor de ustedes lo que es el Illuminati todo su grupo ¿correcto? los líderes del mundo ¿correcto? muchos de ellos son míos 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 ok escucha bien Lucifer Santana si eres tú ¿estás ahí correcto? sí bien vamos a en este momento el plan que estás haciendo tú con el coronavirus ese ese plan queda abortado en el nombre de Jesús ok abortado pero solo en esta ciudad no pero solo en esta ciudad no en el mundo ok abortado en el nombre de Jesucristo no a muerte ok no a muerte dale las órdenes a todo a todo lo que te mencioné yo ahora a todos los guardados principados tanto lo que está en los aires en el segundo cielo en la tierra bajo la tierra en los mares debajo de la profundidad de los mares no te metes con los mares todos ¿por qué te metes con los mares? a todos los mares son míos queda abortado los mares son míos ¿por qué tenías que hablar de él? ellos no lo conocían nadie lo conoce nadie lo conoce él está en el mar él está en el mar está creciendo está creciendo a todos ¿ok? abortado sí a todos principados del mar todos ellos sí ahí había otro virus y lo echaste a perder a todos gemiando gemiadón 3 gemiadón 1 y a todos a todos sus principados gobernadores sí a todos sus emperadores también los emperadores ¿ok? a todos los reinos ¿ok? en el nombre de Jesús ¿ok? sí incluido ok incluido de las estrellas ¿ok? todo plan que ha abortado sí en el nombre de Jesús tengo que salir de ahí manda da la orden a toda tu esta estructura que la has colocado desde 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 China a todos los países ¿qué dices? ¿quién está Gedeón? Gedeón no se va de ahí Gedeón no se va de ahí ahí no adoran a tu Dios ahí no adoran a tu Dios van a adorar a Jesucristo ahora porque viene el mayor avivamiento mundial el mayor avivamiento mundial llega ahora saca todo saca todo saca todo todo esa estructura y operativa se demorona ¿ok? en el nombre de Jesús ¿ok? esa estructura que has colocado tú en el mundo ¿qué hay ahí suelta? estoy deshaciendo ese nuevo virus estoy deshaciendo ese nuevo virus todo ya ya a todos los gobernadores principales que se retiren de las ciudades que se ven todos los demonios de muerte con relación a ese virus que se ven todos los demonios de tos de neumonía de ahogo de miedo de pánico aborten 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 se están abortando todos se retienen de aquí a Estados Unidos de todo Estados Unidos de todo Ecuador Italia España la China todos los cinco continentes en el nombre de Jesús Venezuela todo también voy a asaltar a Venezuela también voy a asaltar a Venezuela a asaltarla todo Venezuela todo todo ya 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 será libre ya será libre todos esos demonios operativos que están trabajando que se recojan todos y se han enviado todo para el abismo en el nombre de Jesús a nivel mundial todo está y todo para el abismo en el nombre de Jesús y que arreglen todo el daño que hayan hecho ahí enfermedades que hayan puesto enfermedades ahí que la arreglen en el nombre de Jesús ya da la orden a lo del mar también que se devuelvan todo que se devuelvan todo que se devuelvan ese plan también para tumbar la economía de Estados Unidos se acaba ok en el nombre de Jesús toda esta recesión económica todas se la llevan ok en el nombre de Jesús Cristo los bancos los bancos todo se limpian aquí se limpia aquí se limpia en el mundo entero y todo lo que trabajan con ustedes los chiquisieros los brujos que trabajan con ustedes o lo que hacen con ustedes los que los invocaron incluso para traer extrusión a todo el mundo entero por tener económica y poderío a todos ellos confusión en el nombre de Jesucristo locura locura a todos ellos locura en el nombre de Jesús ok a todos ellos en el nombre de Jesús todos todos tu Jesús manda tu Jesús manda dame reporte como todos los países están sacando todos los inmunos de los hospitales están trabajando están trabajando lo tanto sacando lo tanto sacando lo tanto saliendo de ahí de las personas y para los ya los mandé ya los mandé a todos te hago irresponsable yo tengo que mañana pasa tengo que ver la diferencia ¿qué no? ¿qué no? dice que tienen que recoger todo el coronavirus porque usted habló totalmente vayan principados gobernadores escuchenme gobernadores escuchenme a sus órdenes de él vayan y recojan vayan y recojan esta pandemia y aborten todo sus órdenes son cumplidas tus órdenes son cumplidas ya ya gobernadores escuchen vayan vayan ya ya verifica que esos que son a todos los países todos los países todas las ciudades Colombia Ecuador Perú Brasil Panamá todos los países Israel todos los países árabe todos en el nombre de Jesús todos vayan a todo el mundo vayan vayan a todo el mundo gobernadores manden a sus huestes a limpiar el mundo gobernadores manden a sus huestes a limpiar todo ya hablo ya hablo él listo ya me quiero ir ya me quiero ir no todavía no déjame déjame todavía no cuánto se demora en limpiar todo serán serán unos meses aún no meses no no quiero más muerte no quiero muerte por eso meses no que trabajen que trabajen todos ahora minutos en minutos que trabajen todo que se ven todo ahí limpien todo 10 minutos limpien todos todos los demonios todos a limpiar todo a limpiar a la gente que esté enferma de coronavirus es aborto es que va abortado así que si ya la persona estaba ya va a morir ya con los pulmones llenos ya de flema lo limpian enseguida en nombre de jesús a todos es la gracia de mi dios 10 minutos a nivel mundial da la orden a todos ellos que se vuelen no pierde jesús da la orden vayan limpien todo limpien de este virus todo limpien de este virus es una orden es una orden de jesús estamos limpiando estamos limpiando pero hay personas que no podemos ni nosotros limpiar pero hay personas que ni nosotros podemos limpiar porque no son impíos son impíos ellos no pertenecen por derecho legal ellos me pertenecen por derecho legal escuchen bien bien sabemos perfectamente y tú sabes bien que usted ha influenciado en que la gente no crea en jesucristo no vengan a luz usted ha cegado el entendimiento de la gente incrédula está escrito así usted no ha dejado que la gente por su libre alegrío decidan venir a los pies de jesús sí o no usted ha influenciado así que esas personas han sido manipuladas por ustedes así que me las limpian todas el nombre de eso a limpiar todas ellas y le quitan todo lo que le colocaron en la mente en entendimiento a todos ellos el nombre de jesús a todos los que son que son impíos a todos quiten eso quiten limpia y quiten el virus entonces todos los demonios y le quitan y le sueltan el entendimiento a todos en nombre de jesús a todos a todos incluido a los chinos a todos ellos a los de ateo ustedes han influenciado ustedes son padres de mentira ¿está claro? a todos ellos el nombre de jesús a todos ellos porque a todos ellos se les va a evangelizar van a ser salvos ellos van a ser salvos ellos lo que empieza tú sabes en que empieza el avivamiento a nivel mundial ahora lo vas a ver tú lo vas a ver tú ¿cómo? lo vas a ver tú esto va a desaparecer más rápido esto va a desaparecer más rápido el qué ya están limpiando limpio y todo y la mente en sí el entendimiento enseguida el entendimiento enseguida en el nombre de jesús señor mi río estoy reunido ahora que envija ahora señora cada persona el mundo entero más señor luz a esta persona para que te conozcan a ti señor mi dios revelación de tu palabra cada uno de ellos que tenga abierto señor tu palabra mi dios ahora que ante el entendimiento limpio señor para recibir tu luz del evangelio señor a nivel mundial señor a todos los que están libres ahora señor tu espíritu de revelación a cada uno de mí el espíritu de convencimiento entre los santos de dios a cada uno de ellos señor a cada uno de ellos a nivel mundial ahora derrámalo señor la gran cosecha a nivel mundial señor gente que antes que no buscaba de ti jesús Cristo ahora va a buscar de ti jesús dios vente a buscar de ti ahora señor ahora se separa esa mortanda señor esa persona viene ahora a la vida señor para que regrese jesús jesús dame reporte ya está ya están actuando ya están actuando que limpien una escoba que limpien limpien limpiense virus ya están actuando ya están actuando que actúen rápidos incluidos 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 esos demonios que salieron del mar que también se devuelvan en nombre de jesús todo que ha abortado que me adón 2 3 todo eso con sus emperadores que se devuelvan en nombre de jesucristo ahora en el nombre de jesús Que Dios no está otra vez en la profundidad ¿Cómo? Que Dios no está en la profundidad Y no va a salir Ya lo ordené Ya lo ordené Así es Todo Todo Que se vuelva todo Que se vuelva alabardón Que se vuelva todo Que se vuelva también el taurino Que se devuelva el taurino Se ven que todo se devuelva Todo Sí Ya di orden Ya di ordenes Saca contagio todo Me saca tajos del aire Quiten todo el aire Principados y emperadores Hagan lo que él dice Todo eso es derecho legal De ellos De ellos Ya Ya fue toda la perdón Atorando Entonces fue Me van atorando Todos se fueron Ya Destrucción Entonces fue Ya Todo lo que están afectando El problema El sistema respiratorio Se fueron todos Contagios Se fueron todos Pánico Se fue todo Miedo se fue Ya Ya están trabajando Ya están trabajando Ya están trabajando Todos Están trabajando ya Que más Que más quiere Que trabajen Que trabajen Todo rápido Que caben todo Que trabajen Que trabajen todo rápido Que caben todo Nueva York Cuando están trabajando Más rápido Cuando están haciendo Más daño Ahora Limpienlo enseguida Limpien todo Nueva York Todo Nueva York Haga lo que él dice Haga lo que él dice Limpien 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 Todo Limpien todo Ese virus Lo queman Ese virus Lo queman Se quema Se quema Se quema Se está concentrado Está concentrado Se quema Se quema Se quema Quema Ya Ya no quiere Se limpió Que se limpió Dime las áreas Que ya fueron limpias Dime las áreas Que fueron limpias Países que fueron limpios O ciudades que fueron limpias Que fueran limpias Ya Porque esto es de minutos Esto no es de días Ni de meses Mucho menos meses Y a la vez Que quiten el entendimiento Le quitan la ceguera Le quitan La ceguera Que están colocados A la gente incrédula Incluido A los que están Con Que estaban Con esa enfermedad Que son ustedes Ya están trabajando Ya están Están trabajando En Nueva York En Nueva York Están limpiando Están limpiando Ya están trabajando Ya están trabajando En Texas En Texas Están limpiando Están limpiando Están limpiando Carolina Están limpiando Carolina Y ahí hay muchos Ya Ya se van Y todo se va Y todo se va Para el abismo Todo queda Dentro del abismo Ya que Encadenado Nombre de Jesús En el abismo No voy a ver más Y están limpiando Los ángeles Los ángeles Están limpiando Están limpiando Están limpiando Nuevo México Nuevo México Florida Florida Están limpiando Están limpiando Kansas Kansas Están limpiando Están limpiando Están limpiando ¿Tú sabes En qué estado Oigo yo? ¿Sabes? En Washington En Washington Y también ¿Sabes en qué ciudad Digo yo? ¿En qué ciudad? Te mueves mucho Te mueves mucho Viajes mucho Viajaré mucho